Y este martes los concejales de Ciudad del Este intentarán elegir al intendente interino de la ciudad. La jornada del lunes fue marcada por manifestaciones en las calles y agresiones en la propia Junta Municipal. Basta de circo y por una ciudad del Este libre, rezan algunos de los numerosos carteles que portaban los manifestantes que aguardaban la designación este lunes del intendente interino. Pero la sesión extraordinaria de la Junta Municipal no duró más de cinco minutos, ya que apenas se leyó la resolución de destitución de Sandra Magleod, la reunión tuvo que ser levantada por falta de un quórum, sumada a las agresiones que sufrió el concejal Javier Bernal. Vi que el presidente de la Junta intentaba frenar a toda costa hechos de violencia acá dentro del recinto. ¿Quién lo golpeó el concejal? Creo que alguna persona, verdad, no pude identificar a nadie, pero vi que fueron dos hombres, dos, que vi que, y al menos me di cuenta, pude percatarme, fue que recibió golpes fuertes. Uno a la altura de la cara y otro en el abdomen. Pero no va a pasar a mayores, verdad, está lastimado, pero tampoco es nada debido a muerte. ¿Quién le pegó exactamente a él? ¿Quién fue quien le agredió a él? No pude ver quién fue, pero vamos a identificarlo, vamos a identificarlo. ¿Golpes en el rostro? Residió golpe en el rostro. Celso Quelembu Miranda, quien fuera electo como intendente en una discutida sesión de la Junta Municipal, participó de la breve sesión, de la que se retiró rápidamente. Incluso tuvo que correr para subir a su vehículo. A partir de ahora llamamos a una sesión extraordinaria o mañana misma en la sesión ordinaria, si corresponde elegir al nuevo interino que va a ocupar por 90 días hasta que haya elecciones. ¿Es que el embuje acepta? No, no, no. Es que el embuje acepta. Es que es y tiene que ser así. Que el embuje es simple concejal y no puede jactarse y fugirse de ser intendente, cosa que no corresponde. Tenemos que ser claros en esto. Lo que él hizo fue ilegal. Fue ilegal, todo nulo de nulidad y corre riesgo de ser llevado preso, porque ha cometido dolo y hay posiciones tajantes donde la ley se ha violentado. Hay posiciones tajantes donde la ley se ha violentado, por lo tanto... ¿Por qué se haya presentado hoy, justamente hay que confirmar? Imagínese, en carácter que vino a sentarse. ¿Es concejal? Por eso le pregunté, en carácter que no respondió porque justamente está cometiendo un delito. De acuerdo a Arminio Corbalán, existen conversaciones entre algunos concejales para consensuar el nombre de la persona que ha administrado por 90 días Ciudad Beleste. Para este martes, se convocó a otra sesión extra de la Junta Municipal. De existir consenso, inmediatamente se llamaría a una reunión ordinaria y designar al reemplazante de Sandra Magleot. Siguen allí todos en línea. Vuelvan a tomar sus smartphones, sus tablets, sus computadoras, a ingresar a www.votaparaguay.com porque tenemos una pregunta sobre la situación de Ciudad del Este. La pregunta que les planteamos, y yo les reitero que este es un servicio gratuito, la pregunta es, ¿un nuevo intendente traerá la paz a Ciudad del Este? Hay solo dos opciones. Sí o no, les damos unos minutos, mientras desarrollamos el tema, con Joel López, nuestro compañero que está allá en el Alto Parana, para hablarnos sobre la constitución fiscal que se realizó en la fecha. Joel, adelante, buenas noches. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches. Saludos a los televidentes del Sistema Nacional de Televisión. Es así, una nueva denuncia fue presentada en horas de la tarde ya por la abogada Yolanda Paredes en contra de dos concejales, Celso Miranda y Juan Ángel Núñez, por usurpación de cargos públicos, apropiación y también asociación criminal. La misma exigió a la Fiscalía a que investigue el caso y también que impute a los implicados. Vamos a escuchar en este caso a la profesional. Nosotros solicitamos, hemos hecho una denuncia por usurpación de funciones públicas, apropiación, asociación criminal, en el sentido de que se ha nombrado un fiscal, perdón, un intendente en Ciudad del Este y un presidente de la Junta Municipal. Nosotros consideramos que esos son actos totalmente ilegales, por lo tanto, hemos solicitado que la Fiscalía de turno se constituya a este lugar a efecto de que la abre acta y recabe todos los documentos, antecedentes y resoluciones, los cuales han sido objeto y han sido utilizados para la comisión de estos hechos punibles. Le vamos a hacer llegar el informe y esperemos que la Fiscalía haga su trabajo dentro de lo que corresponde y tiene que ser fiscal de turno y tiene que ser el día de la fecha. No pueden pasar para mañana nuevamente. ¿Quién es la fiscal o el fiscal de turno? Esta es la Maris Ramírez. ¿Ella no acudió a este lugar? No acudió. Ella debió haber acudido en el sentido de que es una denuncia que yo he hecho en forma responsable, comisión de hechos punibles, dentro de la Junta Municipal de Ciudad del Este. Sin embargo, brillantemente ya brillaron de nuevo por su ausencia. esperaremos que una vez que finalice el informe, ella tenga que apersonarse en este lugar y le abre el acta como corresponde. Bueno, también llegaron hasta la sede de la Junta Municipal funcionarios fiscales para, de una u otra forma, adquirir las evidencias. En este caso, el acta de la sesión de hoy y también algunas evidencias más, como por ejemplo la invitación a los concejales. Al respecto, también hablaba la asistente fiscal. ¿Por qué se constituyó el arrastre a la Junta? A solicitar copias de la convocatoria de ayer y acta de sesión de la Junta Municipal de la fecha 10 de febrero del 2018. ¿Por qué motivo eso? En base a una denuncia que recibimos. ¿Cuál fue la denuncia en específico? Y por usurpación de funciones públicas presentada por la doctora Yolanda Paredes. ¿En contra de él? Del... ¿Concestrán? Sí, hace el mismo. ¿Entonces el procedimiento se está haciendo ahora? ¿No hace un agonamiento? No, no es. Vinimos a pedir informe que el presidente Corbalán prometió remitirnos en la brevedad posible. Bueno, y justamente el presidente de la Junta de Ciudad del Este se comprometió en proveer todas las documentaciones para acompañar esta investigación, esta denuncia en contra de estos dos ediles. Es la segunda denuncia presentada en contra de estos dos concejales. Vamos a escuchar al presidente de la Junta. Bueno, en la nota de invitación a los concejales para acudir hoy en la sesión extraordinaria y también las copias de libros de acta, ¿verdad? Nosotros vamos a proveer de aquí a uno... En un momento, de aquí a una, dos, tres horas, porque no tenemos todavía nuestras actas. Caso contrario, mañana. Pero sí tenemos la nota de invitación donde vamos a proveer rápidamente a ellos. ¿Usted pasa a una denuncia? Yo creo que una denuncia que ha presentado la doctora Yolanda Paredes, y en base a eso se presenta a la fiscalía acá en la Junta y solicitando dicho documento. ¿Se cuestiona la lentitud del Ministerio Público para estos casos? Forma del esquema. Forma del esquema, lastimosamente. Cuando se trata para poder obrar con justicia, ellos traban. Pero cuando se trata de hacer injusticia, sí son muy rápidos. Bueno, Yolanda Aníbal, mañana va a ser día clave en Ciudad del Este. Una sesión programada para las 8 de la mañana, donde vamos a conocer al nuevo intendente interino de Ciudad del Este. Justamente sobre eso, Jorge, quería preguntarte. ¿Cómo están los guarismos, los números, las negociaciones? ¿Habría consenso para elegir entre los dos al intendente interino o el grupo de Celso Quelenbu Miranda se mantiene en que este deba continuar al frente del municipio esteño? Bueno, según lo que comentaba el presidente de la Junta, al parecer no sería Celso Miranda el intendente interino. Bueno, ya hay un candidato fuerte, aparentemente que Lembu Miranda se va debilitando. En las próximas horas vamos a ir conociendo también el intenso trabajo de los políticos en esta parte del país. Hasta el momento no se maneja el nombre exacto del quién sería el candidato oficial también de Herminio Corbalán y los cinco quienes siguen trabajando intensamente también para ganar la intendencia interina de Ciudad del Este. Hablan de Miguel Prieto porque tengo entendido que él es, digamos, una especie de concejal independiente que no responde ni a colorados ni a liberales. Bueno, es la negociación que están haciendo y también se hablaba de María Portillo en las últimas horas pero aparentemente está sonando bastante fuerte el nombre del concejal Miguel Prieto. Bueno, muchas gracias, Joel, muy amable. ¿Qué sería hasta cuándo, Aníbal? ¿Mayo que se convocó a elecciones? El 5 de mayo se elige al intendente o a intendenta y asume el 24 de mayo. O sea, el intendente que se elija mañana va hasta el 24 de mayo. Sí, hasta las 10 de la mañana de ese día cuando le entregue, digamos, la administración municipal. Bueno, a todos gracias por haber participado. Vamos a compartir los resultados de nuestra encuesta. La pregunta era, ¿crees que la elección de un nuevo intendente va a traer la paz a Ciudad del Este? Bueno, 73% dijo que sí, 27% está bastante pesimista, dice que no. A todos gracias por sumarse a nuestra encuesta. Marcelo.